Bueno, ayer Alberto Fernández estuvo en la sede del PJ conmemorando el aniversario del cumpleaños de Perón, podríamos decir. ¿Qué hicieron ayer los equipos técnicos? Le entregaron, comandados por Ginés González García, le entregaron esto, que es... A ver. Apuntes... Ahí lo veo. ...de los equipos técnicos de la unidad. ¿Qué? ¿Cuántas hojas? Octubre de 2019. Sí. ¿Cuántas máquinas tienen? Gastón, no me vengas como ayer, con buenas intenciones. Vamos a erradicar la pobreza. No, 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 eso no. Tenemos una monografía. Queremos la letra chica. 118 páginas son. Bien. Hay bastante. Tomamos en particular, por ejemplo, dos cuestiones. Política exterior, un tema que hasta estas últimas horas está bastante discutido. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández salió a decir que él, en un eventual gobierno suyo, ¿qué haría respecto, por ejemplo, a Venezuela? Un tema que respecto a la política exterior de Argentina es bastante competente. La posición que toma nuestro país. Hoy, nuestro país integra el llamado Grupo de Lima, ¿no? El Grupo de Lima es una serie de países que abogan por, básicamente, la liberación de presos políticos, que haya elecciones libres y que pueda entrar ayuda humanitaria a Venezuela. Bueno, ¿qué postura toma el PJ o le sugiere el PJ con sus equipos técnicos Alberto Fernández? Bueno, básicamente dos. Primero, alinearse con la postura de México y Uruguay y tratar de mantenerse neutros respecto a la cuestión de Venezuela. Por ahí salió a decir, si sos neutral respecto a Venezuela, sos cómplice. Bueno. ¿Y ustedes qué opinan de eso? Depende. Hay otros países de la región que han considerado que el gobierno que actualmente está en Venezuela es legítimo. Hay países de la región que ya lo han reconocido. Es bastante complicada esa situación. Y además, porque, ¿te diste cuenta cómo desapareció Trump también, que era como el que comandaba a nivel internacional, cómo tenía que ser el armado, la estrategia en contra o a favor de Venezuela? ¿Han desaparecido? La postura de la gente del PJ, básicamente, es, tratemos de no romper con una tradición que tiene nuestro país de no interferir en situaciones de otros países. Un poco a la uruguaya. A la uruguaya, claro. La última cuestión que dicen en sus propuestas es diseñar una hoja de ruta para la reincorporación de Venezuela al Mercosur. O sea, es una de las tantas propuestas que hay, por supuesto que hay muchas y más detalladas, pero una de las cuestiones que le acercaron a Alberto Fernández ayer. Perdón, si hacen eso, sí es un hecho político concreto, ¿eh? Sí, claro. Ahí si Venezuela en un gobierno de Alberto, inventó el gobierno de Alberto Fernández, vuelve al Mercosur, eso es mucho más que la postura de Uruguay. Estos son debates que se produjeron durante 2019, en estos llamados Comisión de Acción Política del Partido Justicialista, hay 18 comisiones, las comanda Ginés González García, lo que hicieron ayer, le entregaron el informe final, ¿no? Esto dicen también, esto puede ser materia para que los candidatos discutan, debatan, incluso para que usen material de campaña. No es la única usina de equipos técnicos que tiene la gente de Alberto Fernández o la gente del frente de todos. Pero mirá, esta me te voy a contar de energía, ¿no? Un tema que a muchos les preocupa. Por ejemplo, dice, los servicios públicos energéticos son derechos sociales y respecto a eso se necesita que su prestación se deba con una tarifa asequible, justa en función de la situación económica de la ciudadanía y velando por su seguridad jurídica de forma irrenunciable. ¿Qué dicen básicamente las tarifas? No hay motivo para que los consumidores paguen el mismo valor de lo que se paga en países que no tiene recursos. Nosotros tenemos recursos, no deberíamos pagar lo mismo que lo que pagan los países donde cuesta mucho más generar o conseguir esa energía. Dice, el precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo. Cualquier, mirá esto, cualquier discusión tarifaria debe estar sustentada en un análisis técnico que justifique los cuadros tarifarios y sus readecuaciones. El Estado va a asegurar la adecuada prestación a un costo mínimo para los usuarios. Castillo, yo ya te digo que eso que estás mencionando, que está hablando de una reacción muy activa por parte del Estado y una intervención, probablemente vía Ministerio o Secretaría, vaya a saber que vamos a tener el año que viene, de energía en este mercado, va en contra de lo que las empresas, al menos te digo, las empresas que pretenden hacer una explotación genuina de vaca muerta están planteando. ¿Qué pretenden las empresas? Un libre mercado, en donde se le asegura que la ganancia que tengan es la ganancia que corresponda por la explotación máxima. ¿Hay un apartado sobre vaca muerta? Sí, sí, hay que ver qué pasa respecto a cada área en particular, pero mirá que te completo con esto. Dice, es crucial conocer y analizar como mínimo la estructura de costos y los niveles de ganancia que vienen obteniendo las empresas. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Vamos a auditar y dicen, mirá, esto se va a revisar en un plazo de 100 días, gracias a los entes reguladores, y durante ese interín se van a congelar las tarifas. Malas noticias para las empresas en caso de que Alberto Fernández decida hacerle caso a esta propuesta. Claro, porque digo, esto es una propuesta, no es un plan de gobierno. Pero es muy parecido a lo que hemos visto durante el kirchnerismo, no me suena tan extraño. Eso lo que proponen es crear una comisión de revisión tarifaria integral, que deberá establecer el costo real de producción, transporte de gas y electricidad en un plazo de 100 días. O sea, primero vamos a ver cuánta plata están ganando las empresas, un análisis que incluya la cuestión social de cómo están pagando los usuarios el costo de las tarifas, y en relación a eso van a determinar qué costo finalmente van a terminar pagando. Una sola cosa quiero apreciar sobre esto, porque ese tipo de políticas ya las vimos. Yo no digo que esta política que instrumentó este gobierno funcione, porque a las pruebas nos remitimos de que evidentemente no ha funcionado. Pero el punto es que lamentablemente hay un montón de argentinos que todavía, por ejemplo, no acceden al gas por distribución, tienen la garrafa. Hay un montón de argentinos cuyo... Proponen regular el precio y la disponibilidad de garrafas. ¿Quién va a invertir para asegurarse que todos los argentinos tengan la provisión de gas como corresponde, que la energía no se corte? ¿De quién va a invertir? Porque las empresas, ya te digo, durante el kirchnerismo dijeron, no invertimos porque este modelo de intervención no nos da ganancia, no nos da margen para poder invertir. Con este gobierno tuvieron más ganancia, evidentemente las inversiones no alcanzaron. ¿Cómo sigue la historia? Pregunta que queda abierta, muy interesante. Marcela, seguramente vamos a seguir con todas estas propuestas, este documento que trajo Gastón. Rodrigo, tú te...